Muchas gracias Fernando, en efecto fue un retiro espiritual para él y para su familia toda la desesperación de no saber hoy donde se encuentra. Esta es su sección se busca. Vea bien este rostro, un hombre que pasó de un grupo de ayuda a la desaparición. Bajito, piel morena, tiene el cabello lacio, lo llevaron a Tamayo, Guanajuato, al rincón de Tamayo. Y de ahí supuestamente las personas que estaban a cargo de él se les fugó. Su nombre es Martín Morales Acevedo. Mantenía, se puede decir que tranquilo. Él si no se toma esa pastilla como que se siente todo desesperado. Pero así de que él fuera agresivo o así, no. Desapareció el pasado domingo 13 de abril de un grupo de casi 60 personas en el estado de Guanajuato. El domingo que se desapareció, mi mamá lo fue a ver, en ningún momento le llamaron por teléfono. Ella se dio cuenta porque era día de visita. Y llegó y le dijeron, ¿sabe qué? Pues su hijo ya no, se fugó, dice, no está a la hora de que se formaron, dice. Él ya no, ya no apareció. Al respecto, la institución emitió su postura ante la ausencia del interno. Cuando un interno o usuario, aquí se da la fuga, se le informa a la familia, se le entrega la estafeta. Nosotros hicimos lo posible por encontrarlo. Pero también nosotros no podemos ser los responsables por tanto tiempo. Hoy, su familia espera noticias sobre su paradero luego de levantar la denuncia ante el Ministerio Público de Celaya. Que nos ayuden a encontrarlo porque es una desesperación muy, muy fea que no saber dónde está él. Es algo desesperante. Él sabe lo mucho que lo queremos y que lo estamos esperando. Recuerde, cualquier información sobre él será de gran ayuda. Andrea Morales, Azteca Noticias. Ahí lo tiene. Si usted tiene cualquier información sobre este caso, no duden en comunicarse a los teléfonos de Azteca Querétaro, 201-1941 al 44. Fernando, esta fue la sección Se Busca. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. Y recordarles a todas las familias queretanas que apoyan el tercer movimiento Azteca Querétaro para los niños con cáncer. Es de casa.